Este sábado 18 de febrero es el Metro Concierto de Conciertos, el evento oficial del carnaval con Wisin y Yandel, Juan Luis Guerra, Ryan Castro, Marielo Ruiz, Eterman Jarrés, Diego Daza y muchos artistas más, Estadio Romelio Martínez, aprovecha, última etapa de preventa hasta el 17 de febrero infórmese en tuboleta.com